Buenas amigos de YouTube, volvemos a Assassin's Creed Unity en este capítulo número 18 después del asesinato de Mirabeo vamos a ver, enfrentamiento, secuencia 7, recuerdo 3 vamos a iniciarlo a ver que sucede quien es realmente, quien asesino es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen ¿seguir un rastro? ¿acaso eres un sabueso? sí, algo parecido vamos a hacer vista de águila para averiguar por dónde ha ido continuamos por aquí y una campana vamos a anularla, no sé, siempre estaba puesto mira, 100 puntos de credo para anular la alarma está bien eso, ¿no? vamos, sí, vamos, pero ¿por dónde? vale, que se había desaparecido el rastro ahora sube la catedral el rastro acaba aquí ¿estás seguro? sí, claro no espera aquí no seas ridículo no permitiré que entres ahí tú solo uy, cómo se preocupa por él esto debo hacerlo yo por favor lo comprendo más te vale volver pronto bueno Arno, pues venga ten cuidado vamos arriba a ver rastros por allí intento subir por aquí es un atajo digamos, ¿no? no ey aquí no sube voy a desviarme por aquí de las cristaleras a ver si no no lo consigo nada suéltate venga vamos por el sitio donde nada tío, me lo pone muy difícil aquí y voy a ir por el sitio donde está marcado porque parece que por aquí no puedo subir es muy raro vamos por donde marca venga eso es ahí, que los palomas vaya vistacas y ahí está el asesino pues creo que sí que va a ser del gremio definitivamente se ha destruido hasta aquí con cuidadito Arno poco a poco vale salta ahí mira ahí está salta salta eso ahí está a ver quién es hostia pues que vas a caer pues que vas a caer bueno los otros asesinos hemos abandonado nuestra causa Arno No, nos hemos perdido en política y revoluciones. No somos una nación, sino un ejército. Y en el ejército, hacer las paces con el enemigo equivale a traición. Pero no, no soy el único que puede salvar a la hermandad. Podemos. Juntos. Belek, no puedo hacerlo y lo sabes. Vaya, qué pena. ¡Ey! Bueno, habrá que matarte. Por favor, Belek, vuelve al consejo conmigo y lo resolveremos como hombres sensatos. ¡Te decepcionas, Mendrú! ¡Los hombres sensatos no tratan con los templarios! ¡Arriba! ¡Venga, Arnaud! Eso es. Batalla épica, ¿no? Aquí en la cima de Notre Dame. ¡Vamos! ¡Mira que eres terco de cojones, eh! ¡Eso dicen! ¡Joder! ¡Venga, venga, 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 Arno. A ver, tío, estoy machacando aquí el mando. ¡Vamos! ¡Ahora! ¿Otra vez la vida llena? ¡No debí ayudarte a escapar de la pastilla! Ayudarte a escapar, ¿no? ¿No ayudé yo también a escapar? ¡Ahí, buenos golpes, Arno! Eso es, ahí, ahí. Ya lo tengo. ¿Está listo? ¡Venga, para abajo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lánzalo, lánzalo! Nada, que no hay manera. Si el tío no ve, tiene toda la... ...caralla en el sangre. ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga, tira! Vamos, vamos. Ahora sí, para abajo. ¡Abre los ojos, chico! He visto a templarios... ...capaces de pasar aldeas enteras por la espada... ...para matar a un asesino. Y tú... ...a lo largo de tu gran experiencia. ¿Qué has visto? Vi como el gran maestre de la orden de los templarios... ...acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo. Toma, buena respuesta. Señor de la SER. Tu padre se avergonzaría de ti. Venga. Si estás bocho, bocho, pero... ...bájate. Eso es. Ya estás débil. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encontrar otra manera, Belek. Tú nos has llevado hasta aquí. Si vieras más allá, lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace doscientos años. Claro. Matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas. A ver si la encuentro. Yo no veo nada aquí. ¿Dónde está? Bueno, pues vamos a bajar. ¿No? No hay otra. No hay otra. ¡Cuidado! ¡Ey! Vaya. Ya sabemos la verdad. No fue Mirabó quien envenenó tu mente. Fue ella. Ella es la última pieza de esta jodida locura. Belek. Me lo agradecerás. Algún día. Eso. Bueno, es que hay que matar a Liz, pero si no... Misión de dificultad alta. Venga. Mata a Belek. Ahora ya sí. Vamos a acabar con él. Esta bomba de humo. Hostia, ¿dónde está? No lo veo. No lo veo. ¿Dónde? Vamos a hacer un ataque sorpresa, ¿eh? Mira qué estilo que tengo con la espada. Madre mía. ¡Ey! Venga, Arno. Estás haciendo... Estás creando humo mal ahí delante, ¿eh? Venga, otra vez. Lanza la bomba de humo. Y otra vez supongo que me atacará por arriba. Vamos a esperar. Ahora, con The Liz nos chilla. Nos apartamos. Y uy, uy, uy. No tiene una oportunidad tremenda de atacarme. Y no... No ataca. Oh, Arno. Te está dando bien, ¿eh? Uf. Me tiene... Voy a ir a donde quiere ahora mismo. Eso es. Ya está. Tres golpes certeros y ya. Venga. Acaba con él. ¿Lo puedo dejar con vida? Interesante. Por salvarla. Ya. No me ha gustado lo que ha dicho. Corajo. ¿Quién lo diría? Pues era verdad, conocía al padre. ¿Entonces seguirás con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella. ¿No confías en él? Por supuesto. No confío en la chica. ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no. Eso pensaba. ¿Chin? 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 Vamos, ahí está como se lo cargó. Mira a Bo. Reposa en ti. Muy buen capítulo la verdad que esta parte de la historia me ha gustado mucho secuencia 7, recuerdo 3 completado enfrentamiento y vamos a continuar la historia ya en otro capítulo espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscribiros y os espero en el próximo vídeo hasta pronto Maldito sea destruimos sus muestras del precursor y quemamos varios servidores será por eso ¡Gracias! Nos veremos al otro lado. Nos veremos al otro lado. Nos veremos al otro lado.